¡Hola a todos! Espero que ustedes son todos de casa. En este video vamos a hablar de un tema muy bonito y maravilloso. Y esto es sobre PEDS. Así que vamos a hablar sobre los PEDS. He oído sobre los PEDS. Pero como pueden ver, hay una variedad de PEDS. Pero vamos a hablar sobre los comunes. Hay una gran variedad de mascotas, pero hablaremos de las más comunes. Y estos son los CATS, los CINES y los REBENTS. Voy a ver otros tipos de PEDS. Aquí hay los PEDS. Aquí hay los PEDS. Hay los PEDS. Y qué es el PEDS. Los PEDS. Los PEDS. Hay los PEDS. Ahora vamos a ver otros PEDS. En el primer lugar tenemos el espada, en el segundo lugar tenemos el sea turtle, en el tercer lugar tenemos el snake, y en el último lugar tenemos el lizard. Pero en este caso, cuidado con el snake y el espada, pueden ser peligrosos. Vamos a describir nuestro pet, para esto podemos empezar con el nombre de nuestra mascota. En order to do this, we can use the following phrase, that is, my pet's name is, el nombre de mi mascota es. En order to express our pet's age, es decir, la de nuestra mascota, we can use the following phrase, it's years old, for example, it's mighty, it's 10, it's 15 years old, es decir, ¿cuántos años tiene nuestra mascota? We can also describe our pet's color, el color de nuestra mascota. For doing this, we can use the phrase, it's, and then we can add the color or colors, for example, we will have, it's black and white, it's negro y blanco. We can also describe our pet's favorite parts, es decir, las partes del cuerpo de nuestra mascota. And for doing this, we can use, it has to significar bien. So for example, I'm gonna describe the cat, it has paws and whiskers. For describing our pet's abilities, we can use the following phrase, it can't, that means puede, or it can't, that means no puede. So here we have two examples, it can run, it can fight. Guys, thank you so much for everything, bye bye, have a nice day. Hi guys, welcome back, and I would like to introduce my beautiful pet. So my pet's name is Princesa, actually she is 15 years old. As you can realize, it is black, brown, and white. And what about the body parts? So it has four paws and claws, and it also has a long tail. And what about the abilities? So Princesa can run and jump, but it can fly. Okay, that's all for today, thank you so much, bye bye. Bye bye. Now Princesa say bye bye. Bye bye guys.